Bolsados y con una cartulina con mensaje en referencia a presuntos delincuentes, fueron hallados restos humanos en la comunidad de San Francisco Tlaloc, perteneciente al municipio de San Matías, Talancaleca. Autoridades policíacas y ministeriales se trasladaron al acceso de la comunidad, donde fueron arrojadas dos bolsas negras para basura que en su interior tenían restos humanos. No se especificó si los restos correspondían a un hombre o a una mujer, ni se reveló si se trató solo de una o dos víctimas. Visita CódigoRojo.mx, el portal de noticias enfocado a los temas de inseguridad en Puebla.